¿Qué onda mi gente? Pues este va a ser un nuevo video en el cual se va a tratar Que este video Ustedes mis seguidores Ustedes mis suscriptores Lo van a decidir Ustedes van a decidir que hago En este video ¿Por qué les digo que ustedes? Porque yo en mi Instagram Hice unas encuestas O sea, puse que me pongo hoy Y puse dos cambios Y el que tuviera más votos, el que se me puse Ese me voy a poner un ejemplo De que, ah, ¿dónde voy a comer? ¿Panamá o al Run Roll? Y el que tenga más puntos, ahí voy a ir Por eso me refiero que ustedes Van a decidir lo que yo haga en este video Ustedes lo decidieron Lo que yo estoy haciendo en este video Así que Vamos a empezar primero que nada ¿Por qué me voy a poner Ahorita el día de hoy? Ahorita son las 10, 12 de la mañana Ahorita yo les voy a poner Las dos opciones que tuve Y por cuál votaron más Y eso es lo que me voy a poner ahorita Y así sucesivamente Lo que voy a estar haciendo hoy en el día Lo cual es Ustedes, como les digo Mis seguidores, mis suscriptores, mis fans Escogieron Así que quédense porque se va a poner muy padre Miren, por aquí puse un cambio Son unos Jordans Una playera Oversized Y un Biker Y el otro cambio Que les puse en encuesta Fueron estos tenis Con esta blusita Y este pantalón de mezclilla En un ratito Van a ver si me puse esto O si me puse esto Porque como les digo Lo que me voy a poner hoy Ustedes es porque Ustedes lo decidieron Como les dije Lo dejé en una encuesta En mi Instagram Ahorita les voy a enseñar Cuántos votos tuvo cada uno Les voy a enseñar ya En otro teléfono Les pongo una fotito aquí Que cuántos votos tuvo Pues el primer cambio Y el segundo cambio Como les digo Este video se va a tratar De lo que ustedes decidan Que yo haga Ustedes van a enseñar A dónde voy a comer Qué me voy a poner Qué vueltas voy a hacer Ahorita en la tarde A dónde voy a ir Y así sucesivamente Así que quédense Porque esto apenas comienza Miren como pudieron ver Yo en mis historias Puse esta verdad Que si cuál de las dos Me ponían Pues ya decidí Pues ya cambiarme Porque se me va a hacer tarde Y el que ganó Fue la opción 1 Con 2.899 votos Y la segunda Tuvo 2.607 O sea que ganó Esta opción Esta Y esta es la que me puse Ahorita les voy a mostrar Pues como pueden ver Ganó este cambio Miren y me lo puse completo Ahí está Tenis Pantalón Y pues la bolsita esta Porque fue lo que ganó Y ahorita les voy a enseñar Al otro lugar que voy a ir Que ustedes decidieron A cuál fuera Así que aquí les muestro Gente pues Y como pudieron ver Como les enseñé Pues este cambio Fue el que ganó Y les puse Que ir a comprar maquillaje O ir a comprar ropa Y ganó Ir a comprar ropa Así que ahorita aquí Vengo a escoger unos cambios Que ya me hacía falta Dicen que me está gustando Este tipo de videos Porque si yo les hubiera dicho Pues quiero ir a comprar ropa No Tienes mucha Y ni te la pones Siempre te es lo mismo Ni modo Así somos las mujeres Así que La ropa Tiene 7.193 puntos Y comprar maquillaje 1.685 Como que saben Que casi no me maquillé Y para que lo quiero ¿Verdad? Aquí les voy a enseñar Bien los votos Para que me crean Y también les voy a mostrar A la boutique Que vamos a llegar A comprar ropa Que más maquillaje Quieres comprar Si en el otro lado Te metes a una tienda 400 dólares de promo Que ya te metes otra Y otros dólares de promo Que ya te compraste De modo así somos las mujeres Ya te compraste Así somos las mujeres Y él Entraba a una tienda 10.000 bots Entraba a otra tienda Unos 5.000 bots Y se acuerdan los mismos Con eso les digo todo Pero ya no digan nada Porque esos pleitos Arriban en casa Así como tú dices Los problemas de arriban en casa Así que Ahorita les voy a enseñar Los votos Y donde vamos a llegar A comprar Unos cambios Para mí Miren Ahí está Ropa 7.193 Y maquillaje 1685 Y aquí es donde voy a llegar A agarrar ropa Como la ven La verdad me gusta mucho La ropa de aquí ¿Vamos a esperar aquí arriba? Claro Escribí un montón de ropa Para ver cómo se ve A ver cómo se ve ¿Qué les parece? Miren ¿Qué les parece este? Me like Como para ir a cenar O algo así ¿Verdad? Miren la otra opción Como un cargo Pero es como que de piel Miren Está bien bonito Miren este ¿Qué tal? Me gusta Como se mira El escote El pantalón Y todo Miren este Este corset Qué bonito Se ve Qué bonito Adorma Obviamente Con un cargo Que le van a hacer Unas pinzitas aquí Y ya se va a ver Muy bien ¿Cuándo me habían visto? Con una falda Nunca ¿Verdad? Pues yo tampoco Pero se ve bonita Y miren Estas botas Me gustan Me las voy a llevar Esto va a ser Uno de los últimos Cajos Que ya no voy a medir Voy a ver Si me llevan Las zapatillas negras Blancas No las llevo En negras Pero estas botas Si me las voy a llevar Y los cambios Que les enseñé También Coméntenme ¿Cuál fue su favorito? Miren Aquí es donde Venimos a comprar ropa La verdad Tienen ropa Súper bonita Todo lo tienen por secciones Miren Aquí puro rosa Acá Puro azul Y todo bien bonito Miren Me llevé este Me llevé este Me llevé uno de estos Sí Y este También me lo llevé Este ahorro Bien bonito Esta marca Ahorro muy bonito Y También me llevé este Todo me llevé Pero esto Está súper bonito Aquí Me encanta Hay muchas cosas Que ya las llamo Y pues también Me llevé este Tanto más Les estaba diciendo Que todo 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 Me gusta mucho Esta boutique Antes yo la miraba Mucho en Instagram Y como soy bien floja Era de que hablaba Y no venía Y ahora vengo Y puedo durar rato A rato Mediéndome ropa Y eso que no me gusta Mediéndome ropa Pero la verdad Tiene ropa súper bonita La verdad Se lo súper Recomiendo Y es de 10 Y no está nada caro Miren Está por este boulevard Donde está la Teresita Y la plaza Sinaloa Por el boulevard Sinaloa Se encuentra ¿Cuánto tardé? Como una hora Y diez minutos Y te dije ¿Cuánto yo? Mira Te lo juro Me quedé viendo En el TikTok Así que me parece En serio Y por capítulo Y eran como Uno veintidós capítulos Y me acabé los capítulos Y dije No, me dije ¿Qué piensas? Ya me iba a ir Para lavado un rato Miren gente Ahí Bien en la casa Les voy a enseñar Bien, bien lo que agarré Porque agarré Otras cositas Al último Pero la verdad Se los recomiendo mucho Mira, ahí están Su Instagram Y su Facebook La verdad Tiene cosas bien padres Y me dijo que Ya ven que se acerca El palenque Aquí en Culiacán Pues va a traer Botas, sombrero Y obviamente ropa Para la ocasión Para que venga a visitarlos Porque la verdad Siempre sube Que restock Y ya Como para las seis Siete de la tarde Ya no tiene nada O tiene tallas Nomás muy grandes O así La verdad Todo le huele bien rápido Así que Se las recomiendo 10 de 10 Y ahorita Vamos a ver A dónde escogieron Que fuéramos a comer El día de hoy Pues la segunda La segunda ¿Fue la segunda parada esta? Sí pues Es la segunda parada Venimos a comer Y pues el público Lo escogió El público escogió Que vinieramos a comer A la comida Digo que venimos A comer a la comida china Porque el público La escogió Miren Comida china 65 Tortos 35 Hay cuenta Que puse un lugar caro Y puse un lugar barato Pues Pero no La gente quiso Que gastara más Y que viniera la comida china Así que aquí Venimos llegando A la comida china El día de hoy Y la verdad No se me antojaba La comida china Pero pues Como les dije O sea Ustedes iban a decidir Mi día Ustedes iban a decidir Que comer Y pues Comida china Y nos van a acompañar Unos amigos Y mis papás A comer el día de hoy Así que aquí Les muestro Que vamos a pedir Mira Ahí anda mi papá Mi mamá Miren gente Esto tocó comer El día de hoy Porque ustedes Lo decidieron Miren Como pueden ver El que ganó Fue el cine Así que Aquí el pueblo Va subiendo el elevador Al cine Miren Nosotros vamos a Neapolis Vip En Europa Vamos a ver Una película de comedia Yo dije O la que hay ¿Cómo se llama? No pues no sé Cómo se llama Ahorita vamos a ver Porque el pueblo Quería ver Una de carreras Miren Se me antoja Venía Una noche En este hotel Antes que nada Antes que se me olvide Cuando se vaya La luz en la casa Me voy a tener Que venir para acá Ah les digo Una película de comedia Pero ahorita Que entra al cine Les digo ¿Cuál? Miren Aquí ya llegamos Al cine Y el pueblo Quería ver Esta película Pero esta Está bien tarde Así que vamos a ver Viaje pagado Miren Vamos a ver Esta película Y aquí ya llegamos Al cine Como pueden ver Miren aquí Ya entramos A la sala Y nos acaban De traer Las palomitas Gracias 10-10 El servir Sí Ahorita les muestro Cuando empiece La película Es de comedia Miren ya comenzó La película Se mira como que Va a estar chistosa El chistoso Va a ser El chistoso Va a ser Charly Le da pena Pues ya salimos Del cine Y ya vamos A ir a la última parada La última parada Creo que puse Nieve O starbucks Ahorita me voy a fijar Cuál es la que ganó Para ir a comprarlo Como la ven Y quiero que me comenten Prevés Que Cambio de ropa Fue el que les gustó más Para ver Cuando me lo estreno Y obviamente Cuando me lo estrene Les voy a subir una historia A mi Instagram Así que Estén pendientes Y de aquí Nos vamos a ir Al starbucks O a la Adolfi Así que Esto todavía no se acaba Misión cumplida Échale Échale Gente Antes de que me digan Que no subí la captura Donde ganó el starbucks Realmente ganó el starbucks A mi se me antojaba la Adolfi Pero pues Ganó el starbucks Y fuimos al starbucks Porque Le tomé Según yo La había tomado screenshot Y la borré Pero pues no No le tomé No le tomé Y borré La historia Pero realmente El que ganó Fue al starbucks Y fue al cual Asistimos Al starbucks Y les dije Que les iba a enseñar Otras cosas Que compré Al último Pero pues no compré Nada Nada más Las zapatillas blancas Las agarré en negras Y en blancas Y las botas Y listo Gente Pues como pueden ver Pues ya traigo otra ropa Ya me quité la otra Así que Espero les haya gustado Este tipo de videos Y es así Comentenme aquí Si quieren que Interactuemos más juntos Que ustedes también Decidan las cosas Que yo voy a hacer A veces Que haga cosas Que a ustedes les gustan Así que Comentenme aquí Abajito Como les digo Espero les haya gustado También Comentenme Cuál fue su cambio Favorito De lo que me compré La verdad Me gustó mucho Este tipo de dinámicas Nunca lo había hecho Pero Pues es buena idea Hay que hacerlo Hay que Interactuar más Entre seguidores Suscriptores Fans Pues conmigo Y espero Y resulta muy bien Espero les guste Dios me los bendiga Espero en videitos Algo bien de acción Este mes Si Dios quiere Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me dan a mí Y a mis compañeros Un fuerte abrazo Y hasta la próxima